Me has hecho soñar despierto mi correntina Cuanto te amé, ni te imaginas Que digan los que se amaron en la vida Si hay un amor sin despedida Que nada te haga llorar si me recuerdas Porque los recuerdos gratos no se olvidan Te escribo para decirte que comprendas Mi amor en la lejanía no puede ser Allá en algar en una tarde de verano Juntito al río Aguapé y besé tu mano De la emoción, te vi llorar, luego reír Como las llamas del sauzán Pobre mi amor De todas las flores bellas que han perfumado Ninguna con tu fragancia ni tu candor Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces mi última flor Lozana Graciela esbelta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre en mi corazón amada En mi corazón amante conservaré Tanto te cuidé, tanto te cuidé Con dedicación y con cuanta unción Mi amor te brindé Mil trobas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivir, tanguí desechar Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Guitarrita mía, ojalá se asome Esa está la casa de quien tanto hablé Es solo un cumplido esta serenata A una guayna vieja de su novio fue Cuando estoy alegre me vienen nostalgias Vos siempre conmigo acompañándome Otra vez no vino el acordeonista Se quedó fundido en el almacén Guitarrita mía, irás al ropero Y yo calladito junto a mi mujer Una cana al aire no hace mal a nadie Si después de todo esto ya fue ayer Como fotos viejas en días de lluvia Fue un lindo resuelo para el corazón Se pierde el pelaje pero no las mañas Para el zorro viejo no cuenta el portón Me extraño que el bobby no venga ladrando Ni me pegue un dentro tal cual como ayer Es que me he olvidado que hace 20 años Ya no vive nadie en la tapera cueva Perdóname hermano, hoy era el cumpleaños Siempre en esta fecha yo suelo venir A una serenata en la tapera vieja Recordando un tiempo en que fui muy feliz A una serenata en la tapera vieja A una serenata en la tapera vieja A una serenata en la tapera vieja A una serenata en la tapera vieja